Mi nombre es Agustín Heredia Ibarra, me dedico a vender mis flores, esto es Paracrónica Urbana. El señor Agustín Heredia es un vendedor ambulante de flores desde hace más de 30 años. Él, como muchas personas trabajadoras en la comarca lagunera, ha demostrado que solo se necesita empeño y constancia para salir adelante. Siempre me he dedicado a esto, pues me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta vender, porque es mucha variedad lo que vendo. Pues yo estoy vendiendo el nardo, la lili, la rosa y variedad, variedad de flores. Bueno, palitos, espinacas, elotes, todas las verduras. Las verduras las traigo de Villajuares. Yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana y termino ahorita a las 2 de la tarde. Voy a mi casa y me dedico a, pues tengo animales en mi ranchito. Con su trabajo logró sacar adelante a su familia y brindarles educación. Sí, con este trabajo, o sea, mis hijos son enfermeros. Tengo dos hijas y un hijo. Agustín Heredia tiene un recorrido especial por la ciudad de Torreón y lo compartió a las cámaras de Siglo TV para que lo busquen y adquieran sus productos. Yo recorro aquí diariamente San Isidro, Estrello y Navarro, Fresno.